¡Tresero en la cumbia! ¡Tresero en la cumbia! ¡Palmeros no bandas locos 13! ¡Bienvenido a toda la banda al aniversario barrio colombiano! ¡Escandalucos! ¡Ese es el A-A-A-Dram! ¡A-A-Dram! ¡Y dice toda la banda! ¡Lupita! ¡Simplemente onda loca! ¡A toda la banda! ¡Saa! ¡Toda la banda que se juega hoy! ¡Critice! ¡Desamparado Forever! ¡Liga de Cristal! ¡Gorritos 99! ¡De Aplitas y de Aplitas! ¡Zona de Aplitas y de Mayar! ¡Siguel Locos! ¡Organización! ¡La Raza! ¡Tolito y Puebla! ¡Juntos! ¡La EDS! ¡Liga Falsa! ¡Liga de Cristal Junior! ¡Liga de Silucción 90! ¡El famoso Changute! ¡Que Vález Chango del Pequeno Maravilla! ¡Y todos los frescos! ¡Que valen los frescos! Llegaron mis ahijados, esa es la guaca, todos los homies trece, cmp, palmeros, a todos locos trece, bienvenidos con el rey del upa upa, niños fans, presente Toluquita la Bella Así que suena la cumbia, Grisaldito se llama ya Ánimo pandillas, que siguen la cumbia, que siguen la cumbia hoy, ánimo en el tercero barrio colombiano Que venen los chicos locos, que venen chicos 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 locos Que dicen princesitas flamencianas, la magis, la imi, la amanecina, y el más adicto es el upa upa, homies trece, la cuera tropa guapaquera, aquel chingo dibujo, es el famoso Michael El Joker y la pequeña Gomi, llegaron mis ahijados, de Chitlacoca, todos los desamparados forever, las mejores organizaciones de Toluquita, todas las bellas clubes, los niños de Grisaldito Arriba la banda, arriba, arriba, arriba Toluquita, arriba, arriba Y de eso soy económico y original, por eso hoy te voy a apoyar, en ese aniversario con espectacular, todas las ciencias de cara, la raza grandecina, Don Mo, Don Mo, Crencer, con varias rapidas Los chicos locos, la onda loca, activos en el cero, con la bandita de los frijos, pequeño maravilla, los reyes de los papelitos, todos en Lorenzo Los chicos locos, que bailan en Cresaldito y en maya, ese famoso coco, el mono hacia la seda Va para Paula, Brian, Colmo, Scrappy, Tector, Nillo y Carmen Y servando a sonido groso, San José del Sitio, no matan locos peces La raza unida, chamacos, Mr. Robot, organizó frijos, los niños solideros, a la Río 99 Llegaron los forendos, Bonsai, y mis chabacos, el Pancho, que vaya para el pa-pa-pa-pa-pancho Llegó tu gato, el lupi y la tremenda fuerza, sa, sa, chicos plus, Nillo, Maxi, Robot, la onda lobo, todos los super auténticos gis El famoso ferry, los reyes del dibujo, que bailan los reyes del dibujo Sobres, sobres los frijos, ahí vienen para los frijos, 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 frijos ¡Ese papá! Los morintos G99 Los niños de Grisal El niño y los chicos locos ¡Órale! ¡Ese es el papá! El papá Cañoso ¡El papá! El papá que los canonizó con Diego Lugo de Paco Bautizas Armallito Toma San Videro ¡Átale! ¡O para los reyes del dibujo! ¡Nillo de Selección 90! ¡San Bartolí se aguanta! ¡La GOMBI 13! El Toski El padre El niño El GOMBI 13 El pato El Chocs El papi ¡Que pague la GOMIZA! ¡Que pague la GOMIZA! ¡Modeles en mis locos! ¡Vamos a Barrio Ciudad! ¡El Club Barrandalucos! ¡ழ! ¡Papapapapapa ¡Papa! ¡Papapapapapa! ¡Papapapa! Para los malotos! ¡Vamos! ¡un 6 en una ilusión! ¡Lleve a la mejor organización! ¡Desde Toluguí de la Villa! ¡Fanáticos de Z GODÓVICO! ¡Zorganizados desde Don Uca! ¡Ay ai ai! ¡Los form mí locos! ¡El Paco-Junior! ¡Se los chicos locos! Una banda un pa' uva Friscos Pequilla Maravilla Pisa Cachún Goles y Cigarra Todos los Desamparados Forever El Morrito y Fer Morritos K99 Niños de Criselt Arrimos Criseltitos Criseltitos y Amaya Hasta ahí toda la bandita Vamos a darle paso Al Chiva Chiva Mayor adelante Esperme Esperme Animo Nos da regresamos Chicos locos San Pancho Ah que desclavada El Barrio Paleta Hace que llenar Música Chamacos Arrimos Los Niños Inquietos El Griezmann Si Con el Lupa U Pisa A toda la bandita Quien su presente Llegando A la recta A la recta final Todos los Novatos Todos los Novatos Locos Siguen Locos Un éxito Al estilo Rey De Lupa Upa Cumbia Cumbia ¡Gracias!